marisco qué calor hasta cuándo este verano hoy es domingo y este es el resumen arepero de esta semana y bien vamos con los principales titulares de esta semana en arepaolatil.com si te gusta el dream pop el showgazing o el pop melódico o no tienes ni idea de lo que te estoy hablando tienes que entrar a arepaolatil.com en esta sección conociendo a y vas a conocer valga la redundancia a la banda catalana un tin cabal y ahí vas a conocer a un excelente exponente de estos géneros y bien te acuerdas de móvil el peladito ese que tú este bien se juntó con anfisa el llago y ahora se acaban de sacar you and me luego que se reabrió el caso se hicieron las investigaciones necesarias sentenciaron a 25 años de cárcel a los hermanos améstica por el asesinato del mejor rapero de los últimos tiempos en habla hispana cáncer pero overcompensate es el nuevo tema de 21 pilots y lo que está es mi amor con te quieras está buenísimo lamentablemente murió kat janis la cantante que se hizo viral y que tenía cáncer terminal el cáncer es una enfermedad de mierda y en esta pandemia de que no hay muy buenas películas ni muy buenas nuevas historias se están haciendo como de moda estos reboot estos remakes cuando tenemos el que están haciendo del cuervo y realmente no lo porque porque carajos en esa vaina y tenemos nueva entrega del manual del no normal de mi pana jose eduardo la controversia del punk nació en lima con los psychos y linkin park lanza nueva canción friendly fire y además anuncian un disco recopilatorio el resumen arepero de la semana llega a todos ustedes gracias a los panas de plex que tienes la oportunidad que por sólo siete dólares al mes puedes disfrutar de todo el contenido que hay en las plataformas digitales de streaming en todas en un solo lugar y ese lugar es plex que puede ser por siete dólares al mes lee la descripción de este vídeo también de los panas de deco graphics punto es que te permiten hacer cualquier material p o p cualquier cosa que necesites imprimir ahí lo puedes hacer para todos tus proyectos publicitarios así que ya sabes tienes que visitar deco graphics punto es y también de nuestros panas de nebock house punto cl donde tienes todas las soluciones para tus proyectos digitales ya tienes tu página web necesitas dominio necesitas este hosting necesitas todo lo que necesites ahí solamente lo puedes encontrar nebock house punto cl y bien estos fueron los principales titulares de narepa volatil puntocom de esta semana recuerda que puedes entrar a nuestra página web y revisar tanto estas como otras noticias además de escuchar nuestra radio online con muy buena música 24 horas al día también la puedes escuchar por radio garden o tuning radio así que ya sabes yo soy matías medina y este fue el resumen arepero de esta semana entonces además la habitación